Hola Maricielo, hola chicas chicas. Uy, uy, uy. Mirándote así, tú vas a perder alguna parte de tu cuerpo, alguna virginidad por algún lado. Tú vas a perder algo. Porque me ves muy juvenil. Ay, te veo muy guapa. No, juvenil, no seas ilustrante. No, no, no. Acuérdate que tú, alguna parte tienes que tener virgen. No, pero. Ana, ¿alguna parte tienes que tener virgen? Yo no sé, las orejas. No sé. Yo no sé, yo que sé que... No, yo soy virgen todatera ya. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, ¿tú estás como yo? No, pues no sé cómo estás tú, pues estás tú. No sé, cuenta. Yo aseguraría que ya estoy virgen ya. Sí. ¿Tú te casaste bien? Me casé bien, desgraciadamente. No, por nada. Sino que fue verdad. Es que en aquella época para hacer el amor había que casarse. No, yo conozco gente de aquella época. Bueno, gente que eran más listas que nosotros. Ah, eso sí. Por eso no hay que ser mucho para ser más listas que nosotros. En ese aspecto. Yo no tenía que haberme casado virgen, pero por una razón importante. ¿Por qué? Porque la noche de boda hubiera ido yo más relajada, mejor. Es que uno va asustada. Claro. Es que nadie nos explicaba nada. Yo, cuando yo llego a que yo le dije a mi marido, llama a tu padre. Esa es la noche de boda le dijiste a tu marido que llamara al padre. Y va a ser el padre. Eso fue real. O porque yo me parecía que aquello no cabía porque no. Y aquello no era. Digo, eso o no es por ahí. Ay, Dios mío, la mujer. Tenía 17 años. Tenía 17 años. 17 años. Y sin una educación sexual. Y sin nada. Yo digo, esto por aquí no es. Tú te imaginas la cantidad de personas que nos podrían contar esa noche. Las personas de cierta edad. ¿Cómo fue? Es que aquello tuvo que ser. Pero yo, al día siguiente que me iba para Tenerife, de luna de miel, iba así. ¿Tú crees que eso es normal? No. No, no. No, si es normal. Hubiera llevado ese trabajo hecho. Siempre habrá un montón de anécdotas de esas noches. Las novias que habrá montones de anécdotas. Es verdad, es verdad. Yo tengo, se me quedó, no sé por qué, un recuerdo de yo bajando a la escalera de mi casa vestida de novia y mi vecina de abajo me dio un paquetito de, ¿tú te acuerdas de esas compresas que se usaban antes? Que eran toallitas de bidet pequeñitas blancas así. Que yo, yo no las he visto ya. Se lavaba. Y me dio ese, dice, para esta noche. Y yo decía, ¿y yo qué hago con esto? Yo decía, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer con esto. Vamos a ver. Es que, como no te avisaban y se hablaba de eso, además eso se hablaba como un, era tabú. Todo era. Se decía, no sigan hablando que hay ropa tendida. Sí, sí, sí. ¿Tú no te acuerdas de esa expresión? Pero no te creas que hoy las niñas de joven, de hoy, las que son así como yo. No, ellas las llevan ya. Ya están muy enseñadas, muy aprendidas por sí solas. Menos mal, gracias a Dios. Pero hoy es que ven porno. Y ven todo. Hay problemas, desde los 15 años ya están con sus amiguitos y sus cosas. Pero bueno, eso está muy bien. Esa es una cosa que yo aplaudo, porque qué necesidad tienes de tener un trauma, una noche que tienes que pasarlo bien, toda preocupada. Por lo menos una de un espacio insensual que te expliquen, que te digan lo que te vas a encontrar. Porque yo decía, tú sabes, yo misma me mentalicé y bajo mi ignorancia pensé, bueno, pues será como cuando mi novio me está dando besitos antes de marcharse. Y pues en vez de marcharse, pues que sigue. Que sigue dando besitos. Yo no sé lo que va a seguir. No, no, verdad que eso no te lo planteas, sino que tiene que ser como que esa noche tiene que ser, es cuando es. Y entonces pues estás preocupado, porque dices tú a ver cómo es esto. Y lo bueno es que yo creo que a partir de esa noche se consolida mucho la pareja o no, porque de cómo se comporte un hombre ante una situación así, de una niña, porque éramos niñas en aquella época, porque aunque tuviera 18, yo tenía 18, pero era una niña, una niña y hoy las de 13 nos daban 20 vueltas a las de 18 de año. Ya sabes lo que es el murió. Y entonces él. Yo tenía, yo te, la verdad que a mí sí. Perdón, porque es que estamos en tiempos de catarro. Yo de verdad que eso sí me da pena, digo madre mía todo el tiempo, pero bueno, después perdí más tiempo todavía. Pero ya vas con la, ¿sabes? Pero que esa noche, el comportamiento de los hombres dice mucho, para el resto de una pareja, de la vida de esa pareja, porque el que tu marido en ese momento pasa de ser de novio a marido, que sea amable, cariñoso. Y después si me dices de cómo, de cuando yo vi lo que era en esos días, yo digo, pero y esto es lo que tanto se habla, medias ahí, tú sabes, odias muchas cosas y tal, no sé qué. Y siempre, y esto es así. ¿Que te pareció poco? No, me pareció doloroso. ¿Doloroso? Más doloroso que otra cosa. Y yo digo, madre mía, como esto no cambia. Y la verdad no te creas tú que ha cambiado tanto. Ya te digo, por eso te digo que de esa noche puede suceder. No, hombre, doloroso no. Ahora ya es en serio doloroso, ¿no? Pero tampoco le veo yo a eso que se habla del clima. No, nada, cuando tú llegas a saber lo que es un orgasmo ya ha pasado. Ah, pero que tú sabes. Años. Yo no estoy segura. Yo no estoy segura de que eso se sepa. Eso sí lo tengo claro. ¿Ah, sí? Ah, mira, qué bien. Lo tengo claro. Bueno, tengo claro pocas cosas. Pues esa es una de ellas. Pues hija, hay que ahondar en la historia. Hay que ahondar en... O será que sí con... Yo me doy tranquila, o sea... No, si te quedas tranquila. Bueno, ya no me acuerdo, pero antes yo no me acuerdo ya. A ti se te revían los dedos de los pies para arriba. Qué miedo, qué miedo. No me fastidie. Ah, no, por Dios. No, no, no. Se te tiene que revidar los dedos de los pies así para arriba y todo. Y los ojos para arriba. Ay, mi amor. ¿Eh? ¿Eh? No, pues está serio. Pues yo no quiero eso, que me da miedo eso. La niña del exorcista. No, no. No, la cabeza todavía no me da vuelta. No, pero eso no será todo igual. La cabeza todavía no me da vuelta, pero casi casi. Pero no será igual todo, ¿no? O sea, hay que lo recibirá de otra manera, ¿no? No, no. O que lo sienta. Eso es como un infarto. Cuando te da, te da. Los ojos son así. Cuando tienes uno, lo sabes. Cuando yo te da un infarto, te da. Esa es la cuenta que yo tengo pendiente. Yo creo que... ¿Que te da un infarto? No, que me da un infarto no. Que me dé un placer distinto. Ajá. Yo siempre estoy con esas. Pues tú estás ahí. A lo mejor eso, ¿no? En el camino que igual lo encuentres. Sí. Entonces, ahora tengo dos esperanzas. Murió y que... Y que acierte. Y que acierte. Es más difícil. Eso es más difícil que sacarte una primitiva. Porque ya como hablo tantas cosas, ya no sé ni lo que digo. Que en Estados Unidos, dicho, en las redes sociales, que tú sabes que es donde ves todo. Que una señora que era una coach, de estas que son coach, y que te explicaba, le explicaban a las mujeres cómo saber cómo tener un orgasmo, enseñarle a un hombre cómo debía de actuar. Pero y te lo tiene que enseñar la señora, y no hay un señor que lo enseñe. Es que eso tenemos que saberlo nosotros. Yo quiero un señor que... Primero tienes que enseñar... Vamos a ver, ¿tú cómo vas a enseñar algo si no sabes hacerlo tú? Primero tienes que aprender tú. Pero y no... Y eso para eso no puede haber un profesor. Bueno, pues buscate un profesor. Estás en la escuela de la vida. Digo yo. Mayor escuela. Mayor escuela. Pues un profesor del camino. Pues eso. Del camino a Santiago no. No, de eso no creo. A lo mejor también. En el camino a Santiago, como te descuides. También, también. ¿Tú no has estado en el camino a Santiago? No, no, no. No, es divertido. Es divertido. Nunca he hecho. Bueno, pues entonces, vamos a rezar que llegue algo. Bien sea por el camino, bien sea la puerta a tu casa. Que llegue algo. Algo con respeto a eso. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Tú crees que los muriones caminan solos? Los muriones... Es como las lagartijas. Ay, no me tiran las ganas. Se me quita la gana. Es como... Tengo una gana de comerme un murión. Coño. Pero el de la palma, de la palma. Ah, del de frito. Sí, de frito. Pues yo de los dos. ¿Eh? Yo qué sé, por hacer algo. No, no por nada, sino por entretenerse uno. Sí, también. Y que es una... Señora, es una buena manera de entretenerse. A ver, ¿qué vamos a perder ya? Jugando por un murión. Claro, ¿qué vamos a perder ya? Si ya tenemos toda la vida hecha. Si ya nos hemos comportado bien todos. Ya lo hemos hecho casi todo. Pues eso, que eso no se gasta, ni nadie se va a sorprender, ni nada, ni... Hay que saberlo hacer, ¿no? Eso me dicen. A mí eso me dicen. Hay que saberlo hacer. Pues levántese de ahí porque en el sofá no va a tener nada. Yo lo que me gusta es practicarlo para aprender. Claro. Hay que practicar. Hay que practicar. Pues a mí me falta mucha práctica, ¿eh? Yo quiero una práctica... Buena. Sí, una buena práctica. Sí. Y bueno, y después saldrá lo que saldrá porque la esolo teórica no. Sí, sí, sí. Hay que practicar. La gente de nuestra edad estamos ya en un proceso de que nos den alegría. Que nos... Todo alegría. Que nos den alegría. Y qué más da lo que diga, ni nada, qué tontería. Si dentro de poco ya nos ponen ahí en cuatro tablas. Cállate. Yo eso te lo digo para que te des cuenta de... Tengo la cola. Para que te des cuenta de lo que tenemos que hacer rápido. O sea, tenemos que dormir rápido. Tenemos que comer rápido. Bueno, no. Comer poco, pero rápido. Hay cosas que hacer. Tenemos que hacer el amor. ¿Rápido o no? No. Ya nos están diciendo que... Bueno, chicos, bueno, pero... Bueno, pues nada. Pues nada. Dice que rápido o no. Pues yo quisiera lento con algo bien. Vale, guapo. Bueno, chicas, chicas. Besitos. Gracias. 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 Gracias.